El festival de músicas del mundo de la Universidad de Los Andes y el ciclo de música siberiana tiene el gusto de presentar por primera vez en Colombia a la reconocida banda Unhurtu, quienes han venido directamente desde República Tubá, es una república en las fronteras con Mongolia, para compartir la maravillosa, el maravilloso arte del canto de Garganta. Entonces, pues bienvenidos a América Latina, Dobra Pajalavats. Gracias. Hola. Hola. Gracias. Hola. 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 Hola.